Vamos, Pico, eh. Vamos, vamos, va. Esto es una tienda nueva. Tiene que ser bien, eh, Pico. Venga, va, Pico, va. Vamos. Vamos. A ver, el pelo. Vale, sí. Ok, vamos, de Pico. Para el ritmo de siempre, va. Esta tienda tiene que salir, eh. Vamos. Macho, macho, man. I just want to be a macho, man. Ok. Chicas, ya estoy aquí. Eh, perdón. Eh, Amanda. Amanda. Yo creo que me he equivocado, ¿no? Amanda. ¿Qué es usted? Soy Pico. Pico. Pico, Pico. Pero no, es que es un error. De verdad, es que las chicas, que son muy bromistas, que no me pensaba yo que lo iban a hacer de verdad. Que son, ellas son muy bromistas, son. Eh, me pensaba que era un chiste, que era una broma. ¿Entiende lo que le digo? Sí, señora. No, no me llame señora, llame mi Amanda. Mira, las chicas ellas, bueno, usted debe pensar que es tonto que ya me dicen a unas cincuentonas que las llame chicas, pero... Es que es mi cumpleaños y ellas, pues, mi cumpleaños, no le digo cuantos. Ah, cincuenta y seis. Cincuenta y seis, ¿cómo lo sabe? ¿Me lo han dicho? ¿Quién se lo han dicho? Ah, la señora de la anda. Ah, ella, claro. Sí, ella me dijo que si usted me preguntaba cuántos años le echaba, que le dijera un oro más pequeño que cincuenta y seis. Más que nada, para hacerla sentir más feliz. Bueno, pero es que cuantos me echa con cincuenta ya. Es que soy muy mala para la edad, eh. De hecho, por eso me aconsejo la señora de la anda y le dije a ver eso. A ella cuando la conocí le di unos setenta. ¿Setenta? Pero si tiene cuarenta y nueve. ¿Entonces cuantos me pone a mí? No lo sé. Bueno, es igual, bueno, está bien. ¿Quiere que me vaya? Sí, ya nos vamos. Además, he quedado con mi marido y me estará esperando cada año porque inicialmente vamos a cenar a las ventas. ¿Sabe usted? ¿Lo conoce el lugar? Bueno, no creo que lo conozca. A no ser que la haya llevado en Holanda. Hace mucho que está a su servicio. ¿A usted el tiempo me preocupa demasiado? Bueno, un poco sí, para que vaya a negarlo. ¿Eres nuda? No, no hace falta. Ya nos vamos. Espera, esperes un momento porque a mí todo esto me ha gustado muy nerviosa, la verdad. ¿Eres nudo? No tenía que pedirlo. No tengo que irme así, pero que me da vergüenza que me voy a aconsejar, que no a usted. Es que a las mujeres les cuesta mucho que pierden, por eso pensé que quizás yo podría... Bueno, a Holanda no creo que le cuesta mucho la verdad. ¿Cada cuánto la he visto? ¿Ahora? Sí. ¿Un poco? ¿Un poco? ¿Cuántos? Una vez al mes, menos incluso. ¿Y es que está? ¿De carne? Sí, ahora tiene un chico nuevo. ¿Un chico nuevo? Sí. Se llama Genaro, es brasileño. Sí, a mí me he visto un lado y me busca tragos como este. ¿Y a la prima de la señora? No. Sí, la prima de la señora tiene un perro alcalo muy chulo, que se lo cuide, que se lo pase. A mí me encantan los perros. Así que lo hago yo. Por paso, lo que no. ¿Usted tiene perros? Sí, tengo dos perros. ¿Y no necesita pienselos? ¿Ese? No. ¿No le gusta hacer la muerte? No, bueno, sí, pero no como usted. ¿Por? No así. La señora anda siempre me elogia. Ya, ya no sé. ¿Entonces? No. ¿No parece ser una mujer a la que no le guste que la...? Basta, me está tratando como una vaca, ¿sabe? O sea, yo me voy y luego se va a usted. ¿Sabe? Usted está muy bien. ¿Cómo? Que tiene una buena figura. Vale, gracias. Mire, yo... Se lo haría por vos. Muchas gracias, pero... Yo me voy. Usted se espera aquí cinco minutos. Yo le llamaré desde abajo y... Coge las cosas y se lo... Mire, yo no lo hago por nadie que no me guste. Hay que poder elegir. La ley de elección es... Sagrada. Ah, sí, mi hermano. ¿Su hermano? ¿También es del oficio? No, él es antenista. Ah. Sí, trabaja la telefónica, con el cable, con la óptica... ¿Sabe? ¿Sabe? Tiene una bien mensual. De verdad. ¿Dónde está mi llave? ¿Sabe que me ha quedado? ¿Usted no cree en el amor? No. Es una llave electrónica. ¿Un amor así... de repente? No, es una llave electrónica. Entonces, no se enamoró nunca, por eso. Me va a ayudar a encontrar la llave. ¿Está aquí? ¿La miro? ¿En qué? Así me acordó de usted cuando llegue a casa. ¿Qué ojo es usted? ¿Sabe? Es que es la primera mujer que me indica. Mejor, así me recordará por eso. Ya, pero me rompe el corazón. ¿Qué? 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 Pero es que a mí no me mientan las chicas. Me gusta a las mujeres, ¿no? ¿De un beso? ¿No? 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 Gracias.